Es especial para Enrique Llopis, si está escuchándome en cualquier lugar, no sé dónde puede estar Enrique, puede estar en Rosario, puede estar en Buenos Aires o en Europa, vaya a saber, o por aquí, puede andar por el norte cordobés también. Para Enrique, vaya a nuestro saludo y a ustedes las felicitaciones porque han logrado una magnífica versión de esta canción, Exiliados, que tiene tanta actualidad, está cargada de actualidad. Casualmente recibimos mail, nosotros, una persona de Brasil, que tiene un restaurante en Brasil, en Camboriú, y desayuna con su mate y escuchando Exiliados, la cocina de la sala. Así que, si por ahí no está escuchando por internet, vaya a nuestro saludo y a la familia nuestra también que está en Tandil escuchando el programa. María, muchas gracias. Ahora, una chacarera puede ser. Esta noche, recordamos en Apacheta, va a ser un espectáculo, porque hay tres grupos, ¿no? Rafael Núñez, 4816. Cuando hagan una guitarra y la comienzo a templar, sin que nadie me lo pida, me pongo a cantar. Nada le debo a este mundo que tenga que agradecer, si a este mundo yo he venido solo a padecer. Toma, tómate en el melo, toma, tómate en el melo, que voy a bailar. No hay hermano, no hay pariente, del amigo ni que hablar, solo el cariño de madre, eso sí es verdad. Chacarera me han pedido, la baguala y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Muerte, si me andas buscando un favor te pediré, déjame seguir cantando, llévame después. Si la chacarera muere, yo también quiero morir, muriendo la chacarera, para qué vivir. Toma, toma, tómate en el melo, toma, toma, tómate en el melo, que voy a bailar. Yo envío dicha ajena, nunca en la vida hice mal, tanto el rico como el pobre, para mí es igual. Chacarera me han pedido, la baguala y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, la baguala y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, la baguala y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, la baguala y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, la baguala y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, la baguala y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, la baguala y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, la baguala y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, la baguala y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me ha pedido, la baguala y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, la baguala y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Muchachos, felicitaciones, han logrado lo que han querido y van a impactar en la Argentina. Mucha suerte. Gracias. A las ANES.